Hay que decir que el gobierno se está moviendo porque el miércoles de la próxima semana, tanto en clínicas como hospitales, se comienzan a practicar las pruebas rápidas para diagnosticar el coronavirus. La meta es que aproximadamente cada mes se le haga la prueba a 350 mil colombianos. En seis días, Colombia empezará a realizar pruebas rápidas para el COVID-19. En esta circular, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, autoriza a las EPS y a las IPS para que las realicen. Este es un proceso de fast track con el INVIMA, para que en dos días se pueda tener la aprobación de estas pruebas rápidas. A partir del primero de abril, Colombia contará con por lo menos 350 mil pruebas semanales. El ministro explicó en qué consiste la prueba rápida para la detección de anticuerpos. Esa prueba se hace en el ámbito del hospital, en el ámbito de un servicio ambulatorio. Simplemente se toma un kit que es muy parecido a lo que puede ser una prueba de embarazo. Y como se toma una muestra, la misma persona o el médico tratante puede ver si es positivo o no es positivo. Si el resultado de la prueba rápida es positivo, pasa a la fase confirmatoria y es enviada al Instituto Nacional de Salud o a cualquiera de los 28 laboratorios departamentales autorizados. Dice el ministro que esto garantiza las pruebas a nivel nacional. La población, la tranquilidad de que existe una posibilidad de establecer de forma rápida si hay una afectación por el virus que produce el COVID-19. Las personas a quienes se les puede practicar esta prueba son aquellas que tienen síntomas de alarma como fiebre alta, tos seca, dificultad respiratoria. Si al hacer la prueba rápida está a negativa, la persona por seguridad tendrá que permanecer aislada durante 15 días bajo vigilancia médica.